Bueno, cambiamos de tema. Hablamos de fútbol y del debut histórico de Huracán en la Copa Libertadores. ¿Cómo te va, Mariano? Sí, buenas tardes. ¿Cómo andan? Huracán que hacía 41 años, por eso, es histórico, 41 años que no jugaba la Copa Libertadores. Y además por la goleada. Porque se está metiendo de esta manera, ya tiene un paso en la fase de grupos. En la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esto es el repechaje ante Alianza Lima. El partidazo de este hombre que está llevando el balón en este momento. El pato Patricio Toranzo, que se inició en River, pero que hace tiempo ya que la camiseta de Huracán le queda muy, pero muy bien. El que abría el marcador era Ramón Guanchope Ávila. Apenas comenzaba el encuentro, a los cuatro minutos, allí en Lima. Decíamos, Toranzo participó en el equipo del Tiki Tiki. Ese famoso de capa, casi campeón, que perdió la última fecha ante Vélez. Bueno, Toranzo era el enganche, digamos, de ese equipo. Del Tiki Tiki, sí. Del Tiki Tiki. Y ahí está, un equipo peruano que dio muchas ventajas, muchas desatenciones que Huracán supo aprovechar. Como en esta, Ávila que la pelea, Ramón Guanchope Ávila y el CACU, Romero Gamarra. 20 años para este joven, que es una de las promesas, una de las joyas que tiene Huracán. Ahora se calzó la 10, una vez que se fue el Tiki Martínez a River, se puso la número 10 del globo de Huracán. El tercero, ahí está, entre las piernas del arquero, el pato Patricio Toranzo. Decíamos Huracán desde el 74, que no disputaba la Copa Libertadores. En esa instancia había llegado a semifinales, dirigido por César Luis Menotti. El partido de vuelta se va a jugar el próximo martes, allí en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Y una muestra más sobre el final, ya casi del partido, a los 34. También se va a repetir en el marcador Patricio Toranzo. Con este gol, pegándole de afuera. Estuvo en casi todas las jugadas de gol el pato. ¿Jugó mucho mejor Huracán o es un equipo muy inferior, Alianza Lima? No, Alianza Lima es uno de los equipos más importantes de Perú y con mucha trayectoria en la Copa Libertadores. Pero Huracán hizo un muy buen partido y se encontró con un equipo que, como decíamos, muy desatento y que no le encontró la vuelta. La verdad que muy bien por Huracán. Buenísimo, gran debut, ¿eh? Buenísimo, gran debut.